Hola chicas, ¿qué tal están? Espero que se encuentren súper bien. Me llamo Mari y el día de hoy les voy a estar dando algunos tips para conseguir un maquillaje natural. A veces un maquillaje básico y natural es lo mejor y resalta lo más lindo de nuestro rostro. Cabe destacar que yo no soy maquilladora profesional, son simplemente tips que aprendí por mí misma y que quiero compartir con ustedes. Realmente espero que les sirva y vamos a comenzar. Es importante primero que nada preparar nuestra piel. Usa un jabón dermatológico para tu tipo de piel. Es muy importante que utilices una crema hidratante y también un tónico. Espera que tu piel lo absorba por completo y luego aplica protector solar especial para el rostro. Luego nos ponemos un labial hidratante para que mientras nos maquillemos nuestros labios puedan absorber el producto. Si tienes algunas imperfecciones que quieres disimular puedes usar corrector en las zonas que necesites y difuminalo súper bien hasta lograr una apariencia natural. Luego puedes usar un toque de base líquida y asegúrate de aplicarlo en todo el rostro y cuello para un resultado más natural. Ya para finalizar puedes usar un poquitito de polvo compacto traslúcido. Aplicamos rubor en las mejillas y para guiarte puedes sonreír y colocar en la zona que más se abulta cuando lo haces. Aplicamos sombras en los ojos. Te recomiendo tres tonos básicos. Primero que nada aplicar un café muy clarito en todo el párpado móvil. Luego usar un café un poco más oscuro pero solamente en la cuenca del ojo. Y para finalizar un color nude amarillito así súper clarito en la parte del párpado móvil. Luego puedes usar un café oscuro y aplicarte en el párpado inferior. Esto es opcional, puedes usar un arqueador de pestañas para hacer que tus pestañas se vean mucho más largas y marcadas. Y un rímel transparente para conseguir un acabado mucho más natural. También los aplicamos en las pestañas inferiores. Y luego vamos a las cejas. Para conseguir un acabado natural yo les recomiendo que primero que nada lo cepillen hacia arriba moldeándolo en la forma natural que tienen. Y luego aplicamos rímel transparente para hacer que se fije y no se mueva por nada del mundo. Luego utilizamos iluminador. Nos aplicamos en el pómulo, en la punta de la nariz y en el tabique. Ahora tomamos un papel y nos sacamos el exceso de labial hidratante que teníamos. Y nos aplicamos un labial en tono rojito, en tono rosita. Eso ya depende de tu gusto. Pero que sea lo más clarito y natural posible. Y ya esto sería todo. Cuéntenme en los comentarios si les gustó. En lo personal es un maquillaje que yo lo utilizo casi todos los días. Tengo redes sociales por si quieren seguirme y los links están en la caja de información. Si siguen este tutorial por favor etiquétenme sus fotos y yo estaré publicando en mis historias de Instagram. Suscríbanse y nos vemos en la próxima. Bye bye.